hola a todos sean bienvenidos a este vídeo el primer vídeo en que me estoy mostrando y esto lo hago para que me puedan conocer un poquito más sepan que yo soy Chego Álvarez de hecho el nombre del canal es la combinación entre la forma que me dicen Chego y Álvarez que es mi apellido el canal empezó la idea del canal empezó por ahí de 2017 más o menos y la verdad no pensé que fuera llegada la cifra de mayor de 10 mil suscriptores pero tengo que agradecerles y ese también es el propósito de este vídeo es agradecerles por el apoyo que le dan al canal sin ustedes no podría ser posible agradezco por su me gusta por su compartir por su ver por sus comentarios y todo eso hace que el canal pueda seguir creciendo también sé que hay personas que ven mis vídeos que no están suscritos les invito a que puedan hacerlo y más que todo es ser el propósito de este vídeo que me puedan conocer como dueño del canal Chego Álvarez y también para que me conocieran si tienen dudas o preguntas sobre mí o sobre el canal pueden dejar en los comentarios y les comento también que pues el canal no empezó siendo de bien 10 pero actualmente es el contenido que más subo he subido otros temas pero planeo en el futuro poder seguir subiendo otros temas por ahora les dejo este vídeo para que me puedan conocer como el dueño del canal y para invitarles a seguir apoyando les agradezco mucho y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós